¡Rosso! ¡Rosso! No teencing臍, juco Con el alma y el corazón Vas adiós Basta cuando estás dormido Ya se fue el grato Ya salido a tu amas Ven con el alma y el corazón Sí todo como estás dormido Ya se fue el grato Ya salido a tu amas Ven con el alma y el corazón ¡Vamos a ver los estudios! Llamas un tronco, batallando, 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 con el corazón, batallando Llamas un tronco, batallando, 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 con el corazón, batallando Llamas un tronco, batallando, 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 batallando Llamas un tronco, batallando, 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 batallando Llamas un tronco, batallando, 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 batallando No gritos señores, no gritos, no gritos Así llegamos a conquistar tu corazón Con bajos vientos pero seguidos La luz brillante La alegancia, el sabor musical Que le pongan al cantar Y la sonrisa marca para ti con cariño Gracias Todos los vecinos vamos a ver ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Deberamos a la cerebro de guerrería! ¡Sendiendo! ¡A la fin! Ya no hay un corazón Despeñando su corazón Deberamos a la sangre con el corazón Y hasta allá ¡Sendiendo! Ya no hay un corazón Y hasta allá Y hasta allá Deberamos a la sangre con el corazón Y hasta allá ¡Hasta allá! Ya se vuelve Paloma, esta Paloma ya más es, con el alma mi corazón Ya más no, hasta allá, hasta allá, hasta allá Nuestra culpa, corazón, hasta allá Ya más no, hasta allá, hasta allá Nuestra culpa, corazón, hasta allá Nuestra culpa, corazón, hasta allá Ya se vuelve Paloma, esta Paloma ya más es, con el alma mi corazón Nuestra culpa, corazón, hasta allá Nuestra culpa, corazón, hasta allá ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso vamos! ¡Qué bonito para el musical! ¡Los eternos suspiros del folclor! ¡Ay, ay, ay! ¡La violencia que sí tiene! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! Así te canta, la tuya es el flor de oro ¡Girazón y mamarita! ¡Las manos arriba, los besos! ¡Arriba, las manos arriba! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están? ¡Dónde están las solteras? ¿Dónde están? ¡Los eternos! ¡Los eternos! ¡Sí, sí! ¡Báñalo, báñalo! ¡Báñalo! ¡Báñalo! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Haga aquí! ¡Cántalo, señores, con querido! ¡Esta cita, señores! ¡Dice! ¡No quiero que llores más! ¡No quiero que gustes más! ¡Amando que no te clara más! ¡Queriendo que no te quiera! ¡Ay, se lo dice! ¡No quiero que llores más! ¡No quiero que gustes más! ¡Amando que no te clara más! ¡Queriendo que no te quiera! ¡Ay, ay, ay! ¡Gonzalo, con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Báñalo, báñalo, báñalo, báñalo! ¡Así, así! ¡Báñalo, báñalo, báñalo, báñalo! La gente nacional de Cusco, la gente urbana, la gente paucar tramos. Así, eso, si, si, como va a darlo, ¡Jobar! Con cariño, sentimiento y sabores, tenemos más bendecidosos que para el aniversario, girasol de Imbabarca. Así para el río, cariño. Ay, qué locura, qué locura, nuestro amor, qué locura, cuando tú me queñabas, yo también te mentía. Así es, chiquita, así es. Ay, qué locura, qué locura, nuestro amor, qué locura, cuando tú me queñabas, yo también te mentía. Ay, 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 gracias. Así es, chiquita, así es. Nuestro amor, qué locura, cuando tú me queñabas, yo también te mentía. Suena. Qué locura, qué locura, nuestro amor, qué locura, cuando tú me queñabas, yo también te mentía. Díselo, díselo. Quedaremos como amigos, cada uno por su lado, tú te buscas, yo me busco, cantando un amor nuevo. Suena. Quedaremos como amigos, cada uno por su lado, tú te buscas, yo me busco, cantando un amor nuevo. Ay, 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 chiquita, qué locura, nuestro amor. ¡Pantando un amor! ¡Y los hermanos, los hermanos, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Qué bonitas señores, caballitos, caballitos! Así, así, así. ¡Aya! ¿Dónde está la soltera? ¡Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la marxilla mazalera? ¿Dónde? ¡Ari, ari! ¡Las palmas, arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas, arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas, arriba! ¡Ey! ¡Ey! Así, así. ¡Y esa! ¡Sí, sí! ¡Como, mamá, mamá! ¡Fuca! ¡Qué locura, qué locura! Nuestro amor, qué locura Cuando tú dejé a mi mamá Yo también te mentía ¡Es una mentira, chiquita! ¡Qué locura, qué locura! Nuestro amor, qué locura Es con el día de tus suegrías Yo también te mentía ¡Soy de una mía, soy de una mía! Quedaremos como amigos Cada uno por su mano ¡Vamos! Tú te buscas, yo me busco ¡Canta junto a un amor nuevo! ¡Vamos! Quedaremos como amigos Cada uno por su mano ¡Eso! Tú te buscas, yo me busco ¡Canta junto a un amor nuevo! ¡Vamos! ¡Fuerza Perú Estudios! ¡Arriba una marca! ¡Ay, ay, ay! ¡Leptecheleia! ¡Rumor musical! ¡Fuera, Tania Babarí, la gente bandalla! ¡Ajá! ¡Así, así! ¡Como suena! ¡La palma son arriba! ¡La palma son arriba! ¡La palma son arriba! ¡Qué bonito, señores! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Así, así, ahora dice! ¡Esa voltecita! ¡Y otra voltecita! ¡Esa voltecita! ¡Y otra voltecita! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Toma con el ganado! ¡Jupán! ¡Con girasol de una marca! ¡Qué glorioso, mi amor aniversario, señores! ¡Y casita! ¡Para que con sentimiento la ría! ¡Cantamos y sé! Aléjate, aléjate, es mejor 2 cosas Aléjate, aléjate, es mejor 2 cosas Olvidas, 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 soy mi recuerdo el pire Olvidas, olvidas, son los recuerdos del pire El prevallo, el prevallo batazero Aléjate, aléjate, tú me manufactando Aléjate, aléjate, de nuevo me moran los dos Me olvidarán, te olvidaré, son los recuerdos que te darán Me olvidarán, te olvidaré, son los recuerdos que te darán ¡Alejalo! ¡Ahora! Aléjate yo y te sorprende ¿Por qué? Son los recuerdos que te han quedado ¿Por qué? Dios me da Dios a todos Son los recuerdos que te darán Te olvidaré que te perdás, te olvidaré, son los recuerdos que te pasamos tu vida ¡Luego! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Vamos a bailar! ¡Fumá! ¡Ambamos a España, mis locas! ¡Petiche, tiche, tiche, tacheta, papá! ¡Ambamos a España! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora es cuando, ahora es cuando! ¡Sí! ¡Ahora es cuando, ahora es cuando! ¡PorON! ¡Por W sound! ¡Petiche, tiche, 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 t Cordyús! ¡A toda ahora es cuando! ¡A toda hora es cuando! ¡Betachi, tRISH! ¡Fumá! ¡Petiche, tiche, 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 tiche! ¡A toda hora y cuando! ¡Se dos recuerdos que te va de 해�arse! Y esa va más Para los pueblos queridos de Guayana La gente rica de Guamarca La gente rica de Chacrampa La gente rica que sale en la sala de casita Y el sabor Para los reza, Pico Rico Nos vamos por más, no vamos por más Reza Si, si, con Tobacano ¡Juapa! ¡Vamos viajando a Guamárica! Cantamos cada día sentimiento Para el barú el muchachano De Novela de la Silla ¡Ahora! Como alguien quiera tener Yo la tesora La tuya, tu Dios Como alguien quiera tener Yo la tesora La tuya, tu Dios Así es, así es Para cantar a mi mamá A mi mamá ¡A mi mamá ¡A mi mamá! ¡A mi mamá! ¡A mi mamá! ¡A mi chulo más querido! ¡A mi chulo más querido! ¡Suera! Como alguien quiera tener Conicción de televisión, le doy el suplado a tu cañón. Conicción de televisión, le doy el suplado a tu cañón. Para cantar a mi amado, a mi amado más querido, para cantar a mi chulo, a mi chulo, más querido, a mi chulo, más querido. ¡Eso! La gente más allá de Talmaru, señores, Rosales, Bailando, de Casita, de nuevo para las bebidas Rivas Quintre, Dilda Mavana, y para su abarcita Nelly, Paguara, ay ay ay, que bebe amor, ah. Saludos para Amari, Mamari y Omar, Alexander Gavana, Armando Ortiz, Buenas, Jafa Mi León, ajá. ¡A vos descuento, a vos descuento! ¡A vos descuento, a vos descuento! ¡Eso! ¡Si, si, fíjate, báilado! ¡Tupá! ¡Báilado, Gonzalo! Para el ángel y el guisador, señores Para todos ustedes Vamos a ir a seguir con la marca Un coisito de las pulas Para las viendas de los Andes Y un cacho pasé en el caigüe Y un cacho pasé en el caigüe Y un cacho pasé en el caigüe Vamos a ir a ir a la camisa Un coisito de los Andes Para las viendas de los Andes Y un cacho pasé en el caigüe Y un cacho pasé en el caigüe ¡Las manos se arriba! ¡Las manos se arriba! ¡Las manos se arriba! ¡Las manos se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Así, así La que no pasó en el tipo es lo que no dejo en el tipo La que no pasó en el tipo de cala, la que no dejo en el carácter La que no dejo en el carácter La que no pasó en el tipo de cala, la que no dejo en el tipo La que no pasó en el tipo de cala, la que no dejo en el tipo La que no pasó en el tipo de cala, la que no dejo en el tipo Si nos tomen, si nos tomen, nos están sacando la vida Si nos tomen, si nos tomen, nos están sacando la vida Ay, 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 dime por qué ¿Por qué carajos te conocí? Ay, ay, papita mía ¿Por qué carajos? Mencioné ¿Qué es? Hermosa melodía, hermosa canción es el corazón del pueblo Sigamos, sigamos, sigamos ¡Esao! ¡Sí, sí! ¡No ganamos, no ganamos! ¡Jocá! ¡Esta es una primicia! ¡Esta es una primicia! Lo ganamos, lo ganamos fuerte ¡Vamos, Lina Sol! ¡Sacamos de gallinas de ayeres! ¡Así, así! ¡Jocajito, dice! Por tu a poquito te conocí Por tu a poquito me disperta Por tu a poquito te conocí Por tu a poquito me disperta Llegó el momento de ayeres No puedo, no puedo seguirlo más Llegó el momento de ayeres No puedo, no puedo seguirlo más ¡No, no, no! Por tu a poquito te conocí Por tu a poquito me disperta Por tu a poquito te conocí Por tu a poquito me disperta Llegó el momento de atrasarme, no puedo, no puedo reír más Llegó el momento de atrasarme, no puedo, no puedo reír más Yo no puedo más contigo, eres muy celoso, borracho, mujeriego Ay, 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 así borrachito mujeriego, yo te sigo queriendo Así es, reza, sí, sí, bállalo, bállalo, bállalo Así, así, curazán, taquichay, mucha gachata, mamá Amo las espallas, amo las espallas Escucha, escucha ¿Por qué, por qué, ya no lloran? ¿Por qué, por qué, ya no se osiré? Por mí, por mí, todos lloran, por mí, por mí, todos sufrirán, sí, caray Cantemos, cantemos, señor ¿Por qué, por qué, ya no lloran? ¿Por qué, por qué, ya no se osiré? Por mí, por mí, todos lloran, por mí, por mí, todos sufrirán, sí, caray ¿Ya lo sabes, ah? Ahora sí Por ti, Chalito Que cosa Cuando lloraré, por mí, todos llorarán, sin parar yo. Así. La gente en la sala de casita, señores. Bailando, bailando. Gozando, gozando. Así. Arriba, arriba. Las palmas son arriba, las palmas son arriba, las palmas son arriba. Esa vueltecita, vueltecita, bellísima. Sigue, sigue, sigue. Sí, sí. Baila, goza. Baila, goza. Dorme al sol y mamárica. ¡Elegance! Este es el ritmo que va a bailar. Este es el ritmo que va a gustar. Este es el ritmo que va a gustar. Este es el ritmo que va a encantar. Dorme al sol y mamárica. Mueve los sombritos, 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 sombritos. ¡Ahora! ¡Eso, eso, 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 eso! Sobre la ubicación, los eternos inspiros del campeón. Erick Rojas. Erick Rojas, con harina de gustos. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Gracias. Y así está lindo. ¡Voy a llegar!